Y en más información de Jalapa, el Instituto Veracruzano del Deporte somete a deportistas. Integrantes de la Asociación Veracruzana de Luchas Asociadas en voz de su presidente Ángel Álvarez Quijano, protestaron el pasado sábado en contra del Instituto Veracruzano del Deporte a no permitirles viajar al macro regional de disciplina en Chetumal, Quintana Roo. Y es que deportistas señalaron que como colegiado cumplieron en tiempo y forma con cada uno de los requisitos de impuestos por el instituto para viajar a esa fase que les permite luchar por un boleto para el nacional. Sin embargo, el ente estatal les avisó de último minuto que se quedarán en casa y argumentó que no había completado el trámite de inscripción de los 18 seleccionados. Dijo que el macro regional de Quintana Roo se realizará del 1 al 4 de junio para dar plazas a los Juegos Nacionales Conde y pueden representar a la República Mexicana. Álvarez Quijano defendió a los deportistas, quienes cumplieron con todos los requisitos e incluso presentaron en su momento los resultados de la prueba PCR contra la COVID. En tanto, el IBD incluso les envió el itinerario que debían completar cada uno de ellos hasta su concentración en Quintana Roo, siendo que al final se les comunicó que no tendrían la oportunidad de participar en el macro regional. Es lamentable lo que ocurre con este Instituto Veracruzano del Deporte.